Muchos resguardados en la recoba, hay otros que están en la vereda misma de Ignacio de la Rosa en este abrazo simbólico, en este reclamo que tienen todas las universidades nacionales y obviamente no es la excepción nuestra Universidad Nacional de San Juan. Como dice, Víctor Montaño va a comenzar el abrazo simbólico en este momento. Vamos a ver entonces cómo comienza el abrazo y nosotros vamos a ir siguiendo para que todos vayan viendo allí, acomodándose el rector de la universidad y nosotros vamos a ir mostrándoles cómo cada uno de los compañeros se van acomodando a este abrazo simbólico de la Universidad Nacional de San Juan. Muchas personas se han dado cita acá, la vemos pasar ahí a la vicerectora Analia Ponce, todos en la recoba, algunos tomados de la mano, acompañando, reclamando, defendiendo no solamente el puesto de trabajo sino lo que significa la universidad pública gratuita y de calidad en nuestra Universidad Nacional de San Juan, en la provincia, mostrándoles lentamente cuál es justamente la disposición de este abrazo simbólico. Vamos a ver quién es el valiente que le va a tocar. De ahora en más ya dejar la recoba para dar vuelta al rectorado en este momento en la plaza seca que divide al rectorado del Tribunal Oral Federal. Bueno, y cómo va para este sector, veremos qué pasa por el otro, lentamente acomodándose la gente, los compañeros, como decía el rector a pesar del frío. Vamos teniendo a nosotros y acompañando también este abrazo simbólico de las personas, muchas personas quedaron también en la puerta de Ignacio de la Rosa y Jujuy. Y cómo se van acomodando, eh. Aprovecho mientras Francisco está por ahí, vamos a ver y vamos a dar vueltas nosotros. Bueno, vamos, vamos a dar vuelta porque me dicen que del otro lado también hay personas, eh. Y caminando bajo la lluvia, Francisco, ¿no? Sí, bajo la lluvia. Bajo la lluvia, pero estamos abrazando la Universidad. Totalmente. Literalmente, nosotros a través del canal y a través de la radio estamos haciendo este abrazo simbólico también en defensa de nuestro laburo, en defensa de poder decir las cosas de la manera que lo decimos y obviamente también en defensa de aquellos que pueden tener y que tengan la chance que muchos han tenido de poder tener educación pública, de poder tener un cambio en su vida, lo que significa justamente tener la posibilidad de cursar en una universidad nacional. Bueno, damos todo a la vuelta nosotros, algunos que se van animando también de este otro lado. Bueno, dimos nosotros la vuelta primero que todos, eh. Pequeño detalle, digo, si suma, ¿no? Anecdótico. De color, eh. Dimos la vuelta y bueno, y ahora se van acomodando para este otro lado. Bueno, vamos a ver todo el mundo acomodándose también por este sector. Vamos a llegar hasta donde arrancamos. ¿Cómo andan, compañeros? Todo bien, todo bien, Oscar, querido. Bueno, van unos por aquel lado y otros por acá. Vamos nosotros a la puerta principal. Da un poco también para ir terminando. Calmona que no se quiere mojar. ¿No? ¿Lo decimos así en los medios, Oscar? ¿Cómo estás? Bueno, qué momento importante también, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque creo que es la lucha que tenemos que dar todos los integrantes de la comunidad universitaria para que estos reflexionen y cambien la actitud. Totalmente. Así que bueno, esperemos que esta tarde, como decía la mayoría de los convocados, que estén a la altura de las circunstancias de los diputados y se pongan las pilas por San Juan y por la educación. Una lucha que recién empieza, igual. Recién empieza, usted lo ha dicho. Lleva mucha tela para cortar todavía, Sergio. Gracias, Oscar. Gracias a usted. Bueno, vamos a ver nosotros algunas personas que han llegado aquí a la puerta del rectorado también. Bien, será la foto, obviamente, final que va a tener en este momento los representantes de los gremios que están en la escalinata principal en este día clave, la verdad, para la Universidad Nacional en la República Argentina y que ha surgido este tipo de manifestaciones, obviamente, y lo hemos dicho durante toda la mañana, no solamente en San Juan, sino que hay universidades y facultades tomadas a lo largo y a lo ancho del país. Y San Juan comienza de esta manera, de esta lucha, en contra al veto presidencial para la ley de financiamiento educativo y, por supuesto, para todos los derechos. Gracias, Lucía. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por aportarnos esta descripción de lo que se está viviendo allí en las puertas del rectorado, y no solamente en las puertas, en todo el edificio, con este abrazo simbólico al edificio de la Universidad Nacional de San Juan. Las imágenes nos están llegando a la perfección. El audio igual. Bueno, me alegro, me alegro porque ahí tuvimos un problemín. En una jornada... Está Diana Curván también allí, ¿eh? Bueno, es todo, ¿eh? Se logró hacer finalmente... Se logró finalmente... El abrazo, le piden a los muchachos que vayan para allá, nosotros los acompañamos de paso, ¿eh? Arrancamos por este lado, despacito, con la cámara de Francisco García. Mirá qué bien que le queda salir a la calle ahora. Creo que cambió de funciones a partir de hoy. Este... Con este abrazo simbólico, exactamente. Ahí están tratando de ocupar todo el espacio que puedan. La verdad que... Ahí está. Bueno, esto es lo que ocurre. Debajo de la lluvia, ¿no? Algunos que no querían salir de la recoba, pero que finalmente han salido. Es la otra parte que nos faltaba cubrir. Nosotros habíamos dado todo el giro. En este momento, llegando al otro sector de la esquina. Bueno, esto es lo que sucede en este momento en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Lucía. Perfecto. Vaya nuestro saludo a toda esa comunidad universitaria que, pese al clima, está siendo presente ahí en este abrazo simbólico a la Universidad Nacional de San Juan, en defensa y restricta de las universidades públicas. Bueno, situación, imágenes que se van replicando a lo largo y ancho del país. Hay universidades tomadas también en otras provincias. Y destacamos... Ahí está, ¿eh? Meli, que voy junto con el rector acá y el aplauso es para él que sí hizo el abrazo simbólico nuestro rector de la Universidad Nacional de San Juan. ¡Vaya nuestro saludo! Bueno, es parte de lo que sucede, Lucía. No sé si alcanzaban a escuchar el audioambiente que tenemos en este momento, uno de los cánticos más significativos y representativos cada vez que tenemos este tipo de manifestaciones públicas y de reclamos en nuestra Universidad Nacional de San Juan. Bueno, creo que... Ah, la perfección, sí. Sí. A la perfección nos llegaban las imágenes y el audio también, el cántico de las personas. Universidad de los trabajadores. Algo que remarcaban allí bien en su cántico. Y de repente las universidades se llenaron de hijos de obreros, ¿no? Sin duda. En defensa de las universidades nacionales, esta manifestación que se está llevando adelante en una jornada muy atípica en la provincia, Sergio. Totalmente, totalmente atípica y también a pesar de lo atípico por el clima, el frío y más allá del frío y la lluvia que no estamos acostumbrados, es muy buena la concurrencia de gente que hubo en este abrazo, en esta forma de reclamar y que, bueno, lamentablemente, espero que sea lo contrario, pero en el peor de los escenarios creo que se va a replicar mucho más este tipo de manifestaciones en o desde la comunidad universitaria para que tome conciencia también el resto de la comunidad sanjuanina. Nosotros volvemos con ustedes, creo que hemos cubierto todas las actividades de lo que ocurre aquí y, obviamente, les hemos contado todo lo que hemos podido ver junto con Francisco García para los que nos están viendo a través de la señal del canal de la universidad y también aquellos que nos están escuchando a través del 93.1. Lucía. A la perfección, a la perfección, compañero. Las imágenes y el audio han salido a la perfección. Hemos recepcionado muy bien todo lo que está ocurriendo allí en las puertas del rectorado con este abrazo simólico en defensa de la Universidad Nacional de San Juan en este caso. Sergio, muchas gracias. Abrazo. Lo esperamos. A usted, a Francisco. Un abrazo, Lucía. Muchas gracias. Un saludo para todos y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, ahí veíamos las imágenes y escuchábamos también la descripción de nuestro compañero de todo lo que está ocurriendo allí. La verdad, muy movilizante muy emotivo también las palabras y todo lo que está ocurriendo. Las palabras de toda la comunidad universitaria. Este canto...